¡Ale, ale, ale, ale! Enseguidamente, escuchamos las palabras del mandatario comunal, doctor Marcelo Solovaga. Bueno, saludos nuevamente a todos los vecinos, familiares, a nuestro equipo de trabajo, a Intendente Manato Cumplido, Miguel Benítez, que hoy nos honra con su presencia y, por supuesto, a las autoridades de la Unión Vecinal del Barrio del Estado, a nuestro representante de los jóvenes, Manuel Díaz, que, por supuesto, con su figura y con su representatividad encararán también esta reunión de vecinos y autoridades a partir de una iniciativa realmente extraordinaria, calificarla de esa manera, creo que también, es hasta casi subestimar una maravillosa determinación de los vecinos que hoy están agrupados en la organización del barrio, hace que este día sea un día histórico en Cañado Seco. poner el nombre en las calles, con el nombre de los vecinos caracterizados, de los amigos que han partido, pero que tienen, tal vez, tres factores que los identifican y que los ponen en el verdadero valor que ellos representan hoy para todos los vecinos de Cañado Seco y para los vecinos de la región, trabajadores, fundamentalmente, en buscar el pan, el trabajo, de la paz para sus hogares y para la integrada herramienta de trabajo que le posibilita ese crecimiento personal y colectivo, trabajadores que han estado, en su rol de vecinos de ese barrio y en su condición de habitantes de este pueblo Cañado Seco. Tres pilares que hacen de esta fecha histórica una fecha que a nosotros realmente nos conmueve y nos obliga a seguir en esa línea de transformación y de integración y de interactuación con los vecinos. Si no hubiese existido una organización de vecinos, tal vez, este hecho no se hubiese producido, tal vez, hubiese demorado más tiempo en tomar una determinación y una iniciativa de esta naturaleza. Por eso, alguien nos enseñó que la organización prensa al tiempo, al número y a la muerte. Los que se han ido están por iniciativa de una organización de vecinos que ha entendido que es imprescindible que todos conozcamos quiénes eran. Como decimos muchas veces, cuando alguien venga de otro lugar y pregunte la calle Muñoz, ¿quién era Muñoz? ¿Qué general, qué prócer, qué escritor, qué personalidad con la que normalmente señalamos en nuestras calles era? ¿O quien nieto, quien está en vida gracias a la presencia de sus familiares? ¿O quien era Gregorio Llamas? ¿Qué prócer era Iturros? ¿Qué significativo personaje era González? El vecino sacrificado de este pueblo por la determinación de sus propios vecinos y de sus propios hermanos. Nada más y nada menos. Y esa categoría la logran los que a lo largo de su vida y de su trayectoria personal vivieron con los brazos abiertos, con el pecho abierto, el corazón pleno entregado a sus vecinos, a sus hermanos, a sus compañeros, a sus hijos, a los que vienen y vendrán después de ellos a instalarse en esta tierra y en este nuestro pueblo. Simplemente eso, extraordinariamente eso. Buenos vecinos, categoría que no es para cualquiera. Jerarquía que logran los que se preocupan, los que superan el yo en el nosotros solidarios hacia los demás. Eso es. Lo que hoy venimos, ni más ni menos, a celebrar. Esta resolución que nosotros tomamos es simplemente dar un paso más en ese proceso de transformación que permanentemente lo señalamos. Peñón Seco se caracterizaba históricamente por darle valor a las cosas, a un pozo, a una fecha, el 26 de junio, a un equipo, el Rotary 23, a una empresa, IPF, a otra empresa acá en Estado, notables, las mejores, como decía recién, el presidente de la Unión Invecinada. Nos referenciábamos históricamente en un recurso como el petróleo, en otro recurso como es el gas. Es decir, privilegiábamos la referencia en las cosas y nos olvidamos de los cosos, los extraordinarios cosos con sangre, con lágrimas, con llantos y con risas, con ilusiones y con expectativas. Los hombres y las mujeres que hicieron la historia de estos nuestros pueblos. Por eso este acto viene a poner el acento en los extraordinarios cosos y dejamos de lado un rato en la historia de este pueblo, aunque más no sean las cosas que son importantes, pero más importante es la gente. Los hombres y las mujeres, seguramente en aquellos tiempos, muy pibes, muy adolescentes, asumiendo el desafío de generar un orden, crecimiento, desarrollo y transformación en este lugar y en este punto que se llama Cañado Seco. Por eso para nosotros es altamente significativo este acto. Y a partir de este acto, de nominación de nuestras calles, unir a aquellos que históricamente estaba casi desunido, la del Estado allá, Cañadón Seco acá. El vínculo entre Gárez del Estado y Cañadón Seco, porque Cañadón Seco no pertenecía a Gárez del Estado y Gárez del Estado parecía que no pertenecía a Gárez del Estado. Y esto que venimos hoy a hacer está rompiendo con ese esquema histórico que lamentablemente tuvimos. Por eso la Avenida Alonso nos va uniendo a través de una obra de infraestructura. La iluminación que instalamos en la Avenida Alonso va iluminando el vínculo que debe existir de manera imprescindible entre los que vivimos de un lado y los que están del otro lado para estar todos juntos en uno solo, que es este nuestro pueblo y es esta nuestra tierra. La empresa... Las empresas pasan, nacen, crecen, se desarrollan, se deforman, vuelven a crecer, se privatizan, desaparecen, pero los hombres quedan. Los hombres quedan. Aparecen otras empresas, Camus y en este caso, que se preocupan absolutamente de sus vecinos y de sus trabajadores. Pero está en la organización de los vecinos que se plantan firmemente frente a directivas que pretenden erradicarlos con esas cartas de documentos que permanentemente presionaban a los vecinos del barrio. Si no pagan esto, se van. Incumpliendo la ley natural de los hombres, de la igualdad entre los hombres y mujeres que formamos parte de un Estado o de una sociedad, de un centro poblado y organizado, en otros lugares, las viviendas, a un precio simbólico. Aquí, no sé, con otros vecinos, queriendo actuar como verdaderos mercaderes. Y fue la organización la que posibilitó enfrentar esa determinación, ir al proceso de construcción del barrio. Fue uno de los acontecimientos históricos e institucionales que permitieron poner el barrio en el centro del escenario de nuestro pueblo, en el conocimiento de todos y cada uno de los que lo conformamos, para defender definitivamente el principio de igualdad que corresponde y el derecho que tiene todo el habitante de la República Argentina, porque así lo marca su constitución. Y ahí fuimos un paso notable que nos permite ahora en el camino y en el derrotero de la construcción y de las obras que son imprescindibles y necesarias en el barrio. Y unir más el destino común que nos caracteriza a quienes vivimos en este pueblo. Dicho todo esto, los convoco a todos los familiares, vecinos y amigos de cada uno de los integrantes de esta lista que se incorpora el nombre de las calles para el día 13 de este mes el 13 de marzo donde hacemos la plantura institucional de la comuna de Cañado Seco para entregarles a cada familia una resolución. Es la misma resolución que entregamos al presidente de la Unión Vecinal frente a los vecinos, frente a todas las instituciones, frente a los vecinos y autoridades que vengan queremos también entregarles a cada vecino. Y el día 26 de junio que celebramos el día del nacimiento de nuestro pueblo también queremos entregarles y vamos a entregarles a todas las familias de nuestros caracterizados vecinos que hoy se incorporan en la señalética sagrada de nuestro pueblo lo que nosotros denominamos la piedra de cristal como hacemos con todos los vecinos que tienen años aquí en este nuestro pueblo. Esto también es la unidad de la ciudad de la ciudad. Por todo esto por mucho más por las obras que vamos a que ya estamos encarando obras millonarias en el barrio del Estado pedidos por los vecinos por la integración en las acciones conjuntas que debemos desarrollar quienes tenemos la responsabilidad de estar de este lado conduciendo el destino institucional y de los vecinos como hacemos siempre por este querido nuestro barrio a todos nuestros jerarquizados vecinos y caracterizados vecinos hoy incorporados a la nómina de personajes que se incorporan a la memoria activa de nuestro pueblo saludo desde lo más profundo del corazón a todos ellos a sus familias a los vecinos que se encuentran organizados de todos nuestros amigos y hermanos del barrio del Estado que Dios bendiga a estos nombres que hoy instalamos en este nuestro pueblo muchas gracias